bienvenidos a mi canal recetas con veronica como está espero que estén muy bien pero muy bien vamos a hacer una deliciosa mantecada de cacahuate bueno lo primero que vamos a agregar son tres tazas de harina miren ok una taza de azúcar 25 gramos de royal o sea polvo de ornilla una pizquita de sal himalaya o la sal que tengan ahora viene lo líquido son siete huevos 300 mililitros o sea una taza media taza de leche media taza de aceite que son 100 mililitros de aceite y 100 mililitros de leche y vamos a agregar vainillas es al gusto le vamos a agregar una taza de mantequilla de cacahuate o maní que se la vamos a estar agregando todo miren hasta que quede totalmente limpia miren qué qué ya se la agregamos toda que ya regada todo le ponemos el gancho ya que está nuestro gancho aseguramos que esté bien le subimos y vamos a batir pero en velocidad 1 entonces mi gente bonita le encendemos bien suavecito para que no se nos vaya a volar encima y ahora sí ya que miremos que está más revuelta le ponemos la 2 y ahí que se revuelva más bien para que no vaya a volar la harina mi gente esta manteca es muy deliciosa mi gente bonita y ahora sí allá donde trabajaba en la panadería y queda muy rica miren y ahora sí vámonos al a la otra velocidad miren aquí vamos a ir a la otra velocidad y la vamos a estar amasando le agregamos media taza más de leche miren poco a poco para que se vaya haciendo un poco más suave miren porque se le faltaba más leche ok lo vamos a subir la velocidad y lo vamos a dejar por 5 minutos y ya nos va a quedar esta delicia huele muy rico suscríbete a mi canal comparte para que vemos a muchas personas más necesito de tu apoyo para obtener mis ingredientes espero que me apoyen y que me sigas en mis redes sociales tengo muy buenos vídeos te van a encantar tengo de todo y te los doy natos como yo los aprendí originales no hay ningún ninguna mentira y en los en los vídeos porque doy los verdaderos vídeos para que a usted le salga sabroso lo cumple para negocio para vender el pan y vamos a dejarlo batir por 5 minutos ok mi gente entonces aquí ya llego a los 5 minutos entonces ahora aquí le vamos a apagar poco a poco para que no se lo hagan ok y lo vamos a hacer vamos a engrasar nuestros moldes miren aquí ya lo tengo engrasado vamos a engrasar estas últimas dos que faltan por el tiempo no no se la hacen con dos que les enseña a ustedes ya saben cómo es igual con estos mira y le vamos a repasar otro poquito bueno está vamos a usar un trastecito para poner ya nuestra manteca así nos quedó aquí tenemos almendra tenemos dulcitos y tenemos cacahuate si tú quieres triturar lo puedes yo lo voy a echar así entero es al gusto miren agarran un vaso así con una manga se la ponen y le van a poner acá ustedes quieren se pueden echar de la manera que ustedes quieran pero lo vamos a llenar miren con la manteca que se llene bien el vaso para que no este caiga ahí adentro de la no se manchen pues verdad y lo vamos a estar echando miren ok y que ya lleno lo que vamos a hacer es sacar nuestra manga miren y ya vamos a agarrar acá para poderlo poner aquí miren vamos a poner aquí así de esta manera como ya lo engrasamos miren y se le hacen ahí un cortito aquí así para que no se les pase porque si no se sigue saliendo miren aquí llenando igual en la misma manera si quieren hacerle aquí también y aquí estamos ahí vamos miren igual le seguimos aquí está como tiene cacahuate el gente bonita es un poquito como más más pegagosita pero como quiera queda bien deliciosa así de esta manera y ahorita vamos a llegar el otro una vez pero le vamos vamos a ponerle de una vez a estas grajea bueno continuamos con este miren igual de la misma manera se lo ponen miren con mucho cuidado le cortan ok para que nos traten de que nos salga igual si quieren pesarlo lo pueden pesar bueno vamos a seguir con las demás ya que terminamos con la otra de llenada pues ahora sí vamos a agarrar nuestros dulcitos grajea lo que ustedes tengan le pueden poner yo lo voy a poner así de esta manera voy a poner cuatro y a cuatro le voy a agregar también cacahuate si ustedes quieren molerlo más yo lo voy a poner así porque a mí me encanta el cacahuate entero me fascina que venga entero mi gente bonita verdad entonces así le ponemos miren a cuatro y le vamos a poner a cuatro nueces ok se lo pueden hacer bien surtido como quieran igual vamos a hacer la otra si ustedes quieren lo pueden lo pueden este hacer más pequeño a mí me gusta así entero se lo pueden este quebrar bien quebradito yo así lo voy a dejar y ahorita seguimos con la demás bien se lo pueden hundir un poquito porque a veces se sale miren y ahí para que quede así un hundidito bueno vamos con lo demás y le vamos a agregar esta otra miren ok ok aquí alcanza para este otro que tenga bastantito dependiendo si a ustedes les gusta miren le vamos a poner todo bueno ahora le vamos a poner el cacahuate miren a todo miren ok aquí hay más vamos a seguir con la nuez ya no tengo más cacahuate entonces le vamos a poner a la nuez miren con la nuez ok igual vamos a ponerle a todo voy a traer más para esos dos vamos a poner dos de esta grajea miren ok miren esta manera así ok miren aquí como va en el horno miren que bebe o chosta mi gente bonita miren mi gente linda ya salió huele delicioso riquísimo miren están calientes pero vamos a dejar que se enfríe miren mi gente linda que ya va teniendo esta delicia y vamos a ir quemando porque está muy caliente está todo a 325 para que estuva así de bonita vamos miren mi gente linda vamos a ver que se enfríe ok mi gente bonita así es como me ha quedado esta deliciosa mantecadas miren que rico mi gente bonita una verdadera delicia bueno vamos a partir una miren para que chequen esta delicia mi gente bonita miren que deliciosa mantecada miren 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 riquísima y bien suavecita bien porosita mi gente bonita si tú quieres miren a mí no me gusta ponerle mucho aceite pero si tú quieres ponerle más aceite está bien a mí así era como se hacía en tapachula no tiene mucha grasa y es nada más el cacahuate porque la más aceite le da más porosidad o sea más como jugoso pero a mí me gusta así con poquito aceite por eso no le eché mucho aceite sólo una taza y la verdad está muy buena muy deliciosa la vamos a probar mi gente bonita delicioso evidentemente qué delicia mira como huele de rico y está deliciosa como me gusta está así este no está muy no está grasosa porque como es más cacahuate el que tiene o sea maní crema de maní entonces por eso está deliciosa y me gusta si me gusta si mi gente no tenga mucha grasa porque el cortadillo si tú lo ves es bien grasosito pero es bien jugoso ese no es tan jugoso pero si tú le quieres poner más aceite no pasa nada bueno mi gente bonita espero que te guste este yo me voy a sentar a tomarme mi cafecito con leche y comer mi termina mi manteca espero que te gusta este vídeo suscríbete a mi canal comparte para que lleguemos a muchas personas más y haz la receta y yo voy a tratar de dejártelo en la cajita para que tú hagas esta deliciosa receta mía riquísima riquísima y huele rico rico y puras mantecadas de maní para tu negocio mi gente cuenta suscríbete y comparte y si tú quieres ponerle unas dos tazas de aceite a una y media es al gusto mi gente cuenta bueno mi gente hasta la próxima con un novito déjame tu like tu comentario suscríbete comparte con tu familia para que youtube me mande a todo alrededor del mundo y lleguemos a mi placa de plata bueno hasta la próxima con un novito se vale soñar mi gente bonita